Bueno, Liliana Cabrera nació en la ciudad de Buenos Aires en octubre de 1980. Actualmente es docente junto al poeta y músico Juan Pablo Fernández. De los dos talleres de poesía que tiene la Asociación Civil y Cultural Yo No Fui, en Ezeiza, en la unidad 31 y en el complejo 4, uno de los cuales la tuvo como alumna durante ocho años. Espacio que en su momento se encontraba coordinado por las poetas Claudia Prado y María Medrano, directora de Yo No Fui. Es integrante del taller de periodismo Tinta Revuelta, que recientemente ha publicado la revista Yo Soy, que de hecho va a estar para que después, si alguno la quiere tener, y coordina su taller de poesía en el Medio Libre. La antología de sus poemas se publicará durante el 2015. Bueno, y ahora lo mejor. Un micro. A ver, ¿se da vuelta? Ahí quedó. Bueno, soy Liliana. Es verdad lo que decías de Silvina. Me hubiera encantado que esté Silvina acá, Silvina Prieto, una compañera muy talentosa, y que yo justamente no tengo acá las cosas que ella escribió porque esperábamos que hoy viniera. Pero bueno, mirando la revista encontré dos haikus que ella escribió dentro del taller de poesía de la unidad 31 y bueno, los voy a compartir con ustedes y después paso a mi lectura. Pero primero los de Silvina. Como es adentro, proyección de vos mismo, así es afuera. Un delfín juega en las olas profundas del mar del tiempo. La verdad que Silvina es multifacética. Escribe poemas, escribe crónicas, y nos hubiera encantado que esté acá. Bueno, yo quería contar un poco cómo había sido mi experiencia en Ezeiza. Es verdad lo que decía Cintia, la vio. Pasé ocho años ahí y bueno, empecé a participar del taller de poesía en el año 2006 y para mí fue muy importante durante mi detención tener ese acompañamiento. Creo que las cosas hubieran sido más difíciles de las que fueron de no haber tenido la posibilidad de escribir o de expresarme. Y bueno, ahora que estoy volviendo al penal como docente es una excelente y grata experiencia al volver a ver a las chicas con las que conviví y después con un grupo nuevo del Complejo 4 porque son chicas que no convivieron conmigo y es distinto y está bueno. Y bueno, también participo del taller de periodismo de Yo no fui, que funcionamos como cooperativa y eso es reinteresante porque todo lo que se gana vendiendo la revista se reparte entre las chicas. En la tapa dice el 30% pero no, se decidió que la totalidad y eso es una decisión muy importante, es como una especie de militancia y eso está buenísimo. Todas las chicas que venden la revista y las que escriben reciben algo y es reinteresante. Para uno, yo por ejemplo, antes de caer detenida nunca había trabajado en blanco. Entonces creo que para mí, como para las otras chicas, es importante tener oportunidades así. Y bueno, voy a pasar a la lectura. Si la bala hubiera alcanzado el punto exacto del nervio en que la sangre bulle sin límites, atravesando la carne inútil, el músculo idiota que detuvo su marcha, tan solo tomando en cuenta la física elemental, la anatomía, recordando aquello que nunca debiste haber olvidado. Todas, leé mis labios, todas, arriba del calibre 38, patean, incluida tu preciada Thunder 40. Calculándolo todo, en lugar de ganar una batalla, hubieras ganado la guerra, porque entonces, yo no sería más que historia antigua, un daño colateral, un fogonazo de tus días pasados. Bueno, esto tiene un epígrafe. Como el que escucha en su desierto clamar esa voz, y esa voz contra él clama, Leonidas Lamborghini. Como el que decidido, aprieta los dientes, monta la pistola, llevándola a su cien y dispara, ejecutando implacable su propia sentencia. Como el que transforma la ciudad en la última testigo que lo verá vivo. Como el que es recibido con sus brazos abiertos de asfalto y penumbra. Como el que reconoce que ya todo está perdido y nada hay por hacerse. Como el que audazmente a nadie dará el gusto de pasarlo a mejor vida. Como ese, tomaré el control. Como ese, daré cada uno de mis pasos. Hoy me levanté más tarde que nunca. Dormías y no quise despertarte. Tomo como siempre a la carrera al sub-TV. Miro toda la gente que se dirige a algún lado, el señor que lee ámbito, la chica que busca un número en su agenda, la mayoría van apurados como yo. Pienso en lo que podría haberte dicho y no te dije. Quizás dejé escapar el momento. Me bajo en corrientes y subo al servilero de gente que es el once por estas horas. Voy de camino a Paster mientras corre el año 94, en este 18 del 7, en esta soleada mañana en que miro el reloj y voy llegando tarde. Ya estoy unos metros y pienso en vos, en el desayuno que no tomamos. No sé por qué en este instante siento que un minuto puede hacer la diferencia. No me encapsula este rejunte de rejas, tampoco la multitud de alambrados que con su sombra parece traspasarme. He logrado desprender cada eslabón, los estirpé de mi carte, vomité los restos desde lo más profundo. Boqueabas como los pescados que agonizan en el muelle, unos segundos después de morder el alzuelo, cuando todavía están frescos, antes del hedor. La boca rota, los ojos bien abiertos. No quisiste aceptar mi invitación y entraste a correr por el palier. Previsible, como rata por tirante, fuiste a planta baja, sin calcular que me encontrarías allí, para abrirte cordial la puerta del ascensor. Quieto, como en pausa, mirabas sorprendido como si esperaras el cuchillo que te partiría al medio, como si un tren viniera de frente, hasta que rompiste en llanto y en ese acto reflejo pude conocer al niño que orinaba tu pantalón. Yo cuento veinticinco pasos de la ventana a la reja, nueve pasos más de la reja al comedor, otros treinta si doy toda la vuelta y camino en círculos y camino en ochos, camino por los techos, me sumerjo en sus grietas, cuarenta, setenta y cinco pasos, noventa. Se vuelven incontables si la cabeza va mil por hora, si las multiplico por las mañanas que se hacen tarde, por los días que se estancan en sus noches. Me como las paredes, las atravieso como si fueran una hoja de papel. Por un segundo las rejas se doblan, se desdibujan, se desfiguran de la realidad, pero no puedo escapar de mí. Esto es uno de los pocos que tiene título. Creo que son dos los que tienen título. Aeropuerto, cinco kilómetros. Nunca pisé recepción, no tuve oportunidad de atravesar el hall de paredes de vidrio abandonando el mostrador para caminar junto a las macetas verdes y blancas que rodean los mosaicos. No contemplé la fuente, ni pude salir por la puerta grande, no me inundó el viento al pisar la escalinata, ni los mil colores del libre albedrío que parecen salir de los árboles como escapados de la realidad. Jamás pisé las grietas que rodeaban las baldosas, camino de la Virgen. No pude mirar el sol que se esconde de nosotros, más allá del peaje, más allá de los camiones de la municipalidad. No pude decir no debo mirar atrás. No me desprendí de esta mortaja de años hecha carne, dejándola en el guardarraín. No crucé el perímetro perdiéndome en la colectora para reencontrarme, señores, solo para reencontrarme. Comer una porción de pizza no es algo fuera de lo común, solo la consecuencia de pasar por la puerta de cualquier pizzería y entrar. Nunca me detuve a saborear cada mordida como si fuera parte de un momento único e irrepetible. Pero últimamente algo del mostrador y las mesas de madera, de los platos de metal y el menú de las minutas, de las servilletas de papel astraza, vuelve y me arrastra de un solo envión, me empuja con la fuerza de un tacazo en la bola ocho y voy a parar a los mismos mosaicos, a las banquetas de cuerina, a conversar con el gallego, recuperando lo que ya no existe. Te mueves en slow motion, desde el asiento del conductor con la puerta abierta me mirás, casi te puedo tocar y correrte de un empujón, tomar el volante, poner primera y pisar a fondo el acelerador, arrancar rápido, muy rápido, del cuadrado de cemento, de este depósito de dos por cuatro, para recorrer la autopista con voz como antes y ver estrellas, más poste de luz, más poste de luz, farolitos locos en la noche que me alumbran a cien kilómetros por hora, en cada curva resto reja, menos ventanita, menos reja, a tirones me desato la lengua, mis palabras se encuentran eco en tus oídos, sin transiciones, entre ayer y ahora. Cuando el movimiento pasa y desaparecen las obligaciones y ya pasó la medicación y se apagan las luces y se corta el tránsito y no hay un alma en el pasillo y se llevan los teléfonos, apoyo mi cabeza en la almohada, cierro los ojos y me hundo hasta el piso. Me gustaría hundirme más allá. Quisiera también desaparecer. Nadie sabe qué llevas en el attaché. No lo sabe la gente común que pasa como si nada a nuestro lado. Tampoco los milicos de esta jurisdicción ni los de la otra cruzando Rivadavia. No lo imaginan los que golpean cacerolas frente al Congreso o en la puerta de los bancos del microcentro. Nadie sabe que nuestro día empezó 5 a.m. revisando cuidadosamente las herramientas de trabajo. El cargador, la corredera, el caño, el filo en la hoja del cuchillo. Yo te dejo un oficio, me decís, mientras guardo por ahora el hilo en la guantera. Aunque los dos sabemos bien que no heredé tu precisión para los nudos marineros ni tu muñeca para manejar con caja mecánica. También repasamos cada línea de diálogo y la vista de los planos porque, como decís siempre, no se debe entrar un lugar del que no sabes cómo salir. Una vez afuera, antes de llegar, damos dos vueltas al perímetro pero entonces algo ocurre, tu sexto sentido te avisa que hay un no sé qué en el aire, una pieza fuera de lugar y sobre el pucho con el reflejo del caballo que huye del alfil doblás en perón y yo te sigo cuerpo a cuerpo, cruzamos corrientes y nos perdemos en la valle antes de perder. ¿Quién dijo que saber cómo evadirse no es tan importante como un buen ataque en el arte de la guerra? La aguja de tejer que me clavo entre las piernas atraviesa de lado a lado las paredes de mi alma. La sangre me desborda, llega tibia a las rodillas. Dejo huellas en cada pisada, una estela roja, casi morada me persigue. Los coágulos se desarman en la planta de mis pies, en la suela del zapato. No conocen la asepsia de curso legal, el quirófano no existe cuando no tenés un cobre. Su sola idea naufraga, me inunda por completo. En cada puntada se van tejiendo mis gritos que no conocerán un hospital. La reja se estrella contra sí misma, y yo me estrello contra la reja. El pasado, los años, las horas, el presente, el futuro, los minutos, cada segundo queda aplastado tras el estruendo. La reja se cierra, deja surcos invisibles en el mosaico, marcas que permanecen como herida abierta en las muñecas, cortes verticales en las venas, de esos que no se pueden suturar. Ustedes allá, nosotros acá, en el medio, un torrente de vida que se escapa. Es imposible unir lo que se para. Si tengo que decirte cómo me siento, contarte cómo me siento, tendría que hablar de sensaciones encontradas. Miro a mi alrededor y veo cada detalle como si fuera un déjà vu, como si persiguiera el eco de la imagen, siguiendo pisadas frescas. La luz entrando a través de las persianas, el reflejo en los mosaicos, un rayo de sol sobre el techo en la casa vecina que parece calcado, del cielo de ayer, en la mirada de ayer, cuando pregreso era solo un proyecto y todo lo demás también. Me paro en la entrada, a la izquierda la colectora, un vaivente autos que van y vienen, van y vienen, a la derecha el penal. Adentro quedan todos los pasos, todas las huellas, en los pasillos que parecen interminables, en esos años interminables, en los minutos contados, todos los momentos en que quise salir corriendo y no pude, todas las lágrimas y todas las carcajadas, bien sonoras, para no tener que llorar, para poder olvidar, aunque sea por un rato, todos los silencios con sus circunstancias y las voces de las que ya se fueron, porque de todo esto quedó impregnado el ambiente, en el cincel improvisado de cada grafiti en la pared, en el hierro de la reja. Aquella que fui cuando entré se fue perdiendo, se fue alejando, se fue haciendo parte del aire de este lugar, transformada para siempre a la luz de la convivencia forzada, de los buenos consejos, del compañerismo, de la confianza defraudada, de la gente querida y no tanto, y de unas pocas que me hubiera gustado conocer en otro lado. Todo esto queda aquí, queda allí, a unos pasos de donde estoy ahora, serán unas tres cuadras, todavía menos cortando campo. Desde aquí, solo veo la carcasa de lo que me contuvo, de lo que no me dejó escapar durante todos estos años, la cara y el revés de una misma moneda, porque lo que vivía dentro se hizo parte de quien soy. Gracias. Bueno, esta es la revista Yo Soy, si alguno la quiere adquirir, sale 35 pesos y, como dije antes, funcionamos como cooperativa. Si quieren colaborar, estaría bárbaro. Gracias. Mis libros hoy no los traje, debería haberlos traído. Lo lindo es, lo que vos dijiste ahí, que en el 2015 seguramente va a haber una antología. Y, igualmente, también tengo que volver a retomar con la editorial cartonera, porque, a que ustedes no se den cuenta, cuando uno sale, son demasiadas cosas las que uno tiene para hacer. Y es algo que tengo pendiente volver a hacer. Bueno, yo salí hace un año y las cosas no siempre se ven, no siempre son tan fáciles como parecen, pero, bueno, acá estamos. Gracias. De nada. María Medrano, que está al lado de mí, nació en Buenos Aires en 1971, es poeta y coordina desde hace 12 años talleres de poesía en las cárceles de mujeres de Ezeiza. Forma parte del colectivo Yo no fui, organización que trabaja en las cárceles de mujeres de Ezeiza y afuera cuando recupera la libertad. Tenemos una página, por si quieren ver lo que hacen las actividades que es www.yonofui.org.ar Leonardo Oyola nació en 1973, se creó en el oeste del Gran Buenos Aires, es escritor. Sus cuentos han sido seleccionados en varias antologías y medios gráficos de Argentina, Uruguay, México, Francia y España. publicó un libro de relatos Sultanes del ritmo y nueve novelas de las que se destacan Chamomé, que recibió un premio difícil de pronunciar. Achille Hammett al mejor policial en la Semana Negra de Lijón, también traducida en francés y Kriptonita, elegida como el mejor libro del 2011. Y Cristina Domenech es coordinadora del taller de poesía del Centro Universitario San Martín, realizó estudios de Servicio Social y Letras en la UBA, es licenciada en Filosofía, coordina talleres de escritura desde hace más de 25 años y ha dictado capacitaciones en el país y en el extranjero sobre el poder de la palabra poética como herramienta para construir su objetividad. Fue oradora en TED, Río de la Plata de 2014, con No Todo es Puro Verso que lo publicaron en YouTube. Publicó los libros de poesía Impalpable, Condensación de la Luz, Tierra Negra, Demudado, Antología Poética en Voz Baja y Sintaxis del Mundo de reciente aparición que también del nudo, perdón, que también está en la trajita para que lo puedan ver está afuera, puede ser? Pero algunos están afuera, ya no está más. Algunos? No traje de los años de los alumnos un libro de los relatos y la última tecnología de la cárcel. Bueno, yo voy a tener el celular acá pero para controlar el tiempo y no sé que quieran empezar. Bueno, yo quiero contar un poco cómo fue el inicio con el taller de poesía porque el taller de poesía fue el inicio también de la organización Yo no fui. Yo arranqué en el año 2002 en la unidad 3 de Ezeiza a dictar un taller de poesía. Me convocan de la casa de la poesía de Buenos Aires a dictar este taller como parte de la formación de la casa de la poesía. Cuando la casa de la poesía cierra yo continúo yendo a Ezeiza nadie me dijo que no podía seguir yendo así que yo seguí yendo y es a partir del trabajo en este taller cuando las chicas empiezan a salir en libertad que empezamos a pensar en juntarnos afuera. En principio la idea era continuar el taller de poesía afuera de la cárcel. También sucedía que durante todo este tiempo que habían pasado ya 4 o 5 años trabajando en el taller de poesía en Ezeiza que el taller había sido visitado y habíamos realizado presentaciones de lecturas afuera del penal festivales adentro de la cárcel siempre siempre el espacio de trabajo con el taller de poesía tuvo como así como premisa el afuera como la apertura hacia afuera entonces cuando llegamos al momento que las chicas empezaban a salir en libertad en libertad había un grupo de gente muy grande alrededor del taller de poesía afuera que sabían de nuestro trabajo que participaban de actividades que nos visitaban periódicamente que cuando llega este momento afuera ya había un grupo de gente esperando que las chicas salieran y con quienes empezamos a pensar en la posibilidad de armar no solamente un taller de poesía sino un grupo que recibiera a las chicas cuando salían en libertad lo que nos fuimos dando cuenta de a poco en este empezar a armar junto con las chicas que salían en libertad porque para mí una de las cosas más importantes que yo no fui es que desde el principio fue gestado y trabajado con las mismas mujeres que estaban privadas de libertad entonces que nuestro empezar a hacer fue justamente a partir de las necesidades mismas que las mujeres nos iban señalando che salimos salir es lo peor que te puede pasar me acuerdo que me decían y yo me quería morir o como que salir es lo peor bueno entonces empezar a pensar en ese afuera que pasaba con ese afuera que asustaba tanto que daba tanto miedo que daba tanto rechazo entonces empezamos a trabajar pensando justamente bueno como es esa salida como recibir a las chicas que iban saliendo y fuimos construyendo una organización que justamente lo que empezamos a hacer es trabajar con talleres adentro de la cárcel y afuera de la cárcel en los talleres de afuera están más orientados a lo productivo y al trabajo cooperativo como comentaba Lili por ejemplo el taller de periodismo se convirtió además en una cooperativa de trabajo porque las producciones que hacemos ahí sirven también como ingresos para las mujeres que participan y lo mismo en el taller de textil nosotros trabajamos en artes y oficios tenemos talleres de fotografía poesía encuadernación diseño textil carpintería adentro de la unidad y creo que un poco el denominador común de todos estos talleres o la esencia para mí que va uniendo todos estos espacios de trabajo es la palabra de alguna manera que es la poesía lo que dio origen a todo esto y creo que hay todo el tiempo como un trabajo desde el lenguaje desde repensarnos y repensar ese lenguaje que utilizamos hay un trabajo también de pensar cuáles son nuestras palabras y desde qué lugar nos nombramos y cómo nos nombramos para no seguir repitiendo también las palabras del poder cómo el poder dice que debemos nombrarnos o decirnos o expresarnos a mí me parece que es muy importante desde todos estos espacios de trabajo repensar eso yo recuerdo una de las cosas hoy pensaba bueno a ver cómo puedo empezar a contar un poco cómo es trabajar con un taller de poesía dentro de la cárcel y me acuerdo una frase que me dijo una chica uno de los primeros encuentros del taller que yo le preguntaba por qué venían a un taller de poesía en una cárcel además cuando la poesía es lo más impopular yo decía bueno un taller de poesía en la cárcel no va a venir nadie y sin embargo venían muchas chicas y una de ellas me dice yo vengo al taller de poesía para no olvidarme las palabras que nombran las cosas y yo me acuerdo que escuché eso y me pareció una potencia tan fuerte y ella me decía en la cárcel uno olvida las palabras que nombran las cosas porque tiene que adaptar su lenguaje a otro lenguaje que no deja de ser también el lenguaje del poder ahí adentro y a mí eso me pareció como fuertísimo además pensar bueno realmente el trabajo con la palabra la poesía el arte en general no nos va a salvar no nos va a transformar en otra cosa que no seamos yo siempre pienso esa idea que mucha gente tiene de que el arte salva el arte cura yo no creo nada de todo eso me parece todo un blef total lo que sí creo es que el arte y en este caso la poesía la palabra era el trabajo con la palabra y voy a hacer una metáfora tuya Lili que te escuché una vez decir que me encantó que es que abre ventanas a uno mismo y yo lo que siento es eso que también lo siento yo nunca estuve presa pero escribo poesía y a mí la poesía me sirvió mucho también para eso para reencontrarme a mí misma para reconocer otras zonas de mí si yo creo que la potencia que tiene que tiene el arte justamente es eso ver las posibilidades en uno ver otras zonas de uno mismo que por ahí de otra manera uno no ve son como signos como signos que uno puede descubrir que uno puede estar atento a ver y hacerse cargo de eso o no pero yo creo básicamente que es eso que uno a través del arte sí se transforma se transforma más en uno mismo creo no se transforma en algo distinto sino justamente se transforma más a uno mismo se descubre más uno mismo y creo que en un espacio como la cárcel donde la intimidad prácticamente está negada donde hay todo un sistema y una maquinaria puesta en borrar tu identidad y en hacer que uno se olvide de quién es justamente un espacio de trabajo con la palabra lo que devuelve es esa posibilidad esa posibilidad de encontrarse uno mismo y de no perderse como yo siento que es como algo que uno de donde uno se puede sostener y fijarse para no perderse para no entrar en esa opacidad que el sistema quiere que uno entre en ese sentido creo que es un arma muy poderosa bueno básicamente eso es lo que quería contar de mi experiencia a mí ahí cuando hablaban en la mesa anterior del tema de corregir los textos y eso yo pensaba que como que uno a veces se preocupa mucho en decir que uno corrige para mí es como esa etapa es la más rica del proceso de escritura nosotros en el taller de poesía trabajamos mucho para mí no se puede escribir si no se lee así que leemos mucho y además escribimos y corregimos mucho para mí el proceso de corrección que es el más difícil también pero no solamente en la cárcel en todos lados en un taller cualquiera de poesía entrar a ese proceso de poder releer y corregir los textos es el más complicado y creo que ahí es donde empieza el verdadero oficio del escritor y para mí ahí también empieza como a pasar lo más interesante del taller quizás porque hay una primera etapa donde quizás es una etapa más catártica donde uno necesita necesariamente volcar todos los sentimientos que tiene todo el drama de la cárcel todo el drama de familiar y de todo lo que eso implica y después empieza un proceso para mí muy interesante que es cuando se empieza a experimentar con el lenguaje se empieza a trabajar de otra manera con el lenguaje no solamente como una herramienta de catarsis sino como una herramienta de creación y ahí es donde aparece el arte de escribir y nada me parece que en los poemas de Lili podemos ver eso justamente que es un trabajo estético un trabajo con la palabra que por supuesto está lleno de sus historias y de su vida porque uno es eso y escribe sobre eso pero digo hay un trabajo con el lenguaje un trabajo estético que me parece a mí fundamental por lo menos a mí que me gusta mucho la poesía y que también escribo me parece que que nada que para mí es algo importante no es algo menor digo para mí no solamente el espacio del taller de poesía es un espacio de catártico y de charlar sobre los problemas que obviamente todo el tiempo lo hacemos porque corren mate corren las historias corren los problemas pero también se discute sobre literatura se escribe se corrige y para mí ese proceso es muy rico y también se va a ver en la revista la calidad de los textos a mí eso me pone muy contenta me parece que tiene que ver con un trabajo muy comprometido por parte de todos los que participamos de estos espacios estemos detenidos o no estemos detenidos creo que bueno eso básicamente porque acá me están apurando así que después seguimos charlando si hay tiempo gracias gracias a Juan Pablo y a todos los que hicieron posible este encuentro me parece realmente una idea extraordinaria no solamente porque estamos en un lugar emblemático en donde la palabra de cualquier lado especialmente de un lugar en contexto de encierro que ocupe estos lugares simbólicamente altos de alta literatura es es muy emocionante para mí y cuando los muchachos se enteraron que íbamos a a estar acá decían bien ahí ¿no? bien ahí y el bien ahí no se les cayó de la boca por un rato largo que estuve con ellos tomando unos mates porque ya el año terminó así que bueno agradezco esto y espero que sea la punta de algo que se vaya naturalizando así como como no voy a tratar de no repetir muchas de las cosas que dijo María porque cuando venía para acá ayer antes de ayer estos últimos días tan arremolinados del fin de año pensaba que me iba a sentar a escribir algo y todo el tiempo que estaba pensando en cómo sentarme a escribir de repente dije no quiero escribir algo porque quiero ser un poco más socrático ¿no? porque no quiero encarcelar la palabra en un papel me venían cosas raras cosas que tenían que ver con el espacio simbólico de lo que estaba haciendo físicamente y yo creo que trabajar en una cárcel es dictar un taller de poesía en una cárcel es un espacio de encuentro como cualquier otro pero después de varios años de estar físicamente en la cárcel y en el caso mío tengo como un plus a favor que yo trabajo dentro de la universidad que está dentro de la cárcel entonces tengo una institución que de alguna manera me sostiene no estoy tan al entemperio como está María porque también estuve en la 47 que está al lado o sea y es distinto lo mío es un poco menos complejo cuando ya se ingresa al espacio porque cuando María decía ¿por qué van a venir a un taller de poesía? yo me lo pregunté también pero me lo respondí desde otro lugar muchísimo más práctico cuando yo entré por primera vez a la Universidad Nacional de San Martín que es el CUSAM el primer cartel con el que yo me chocaba era un cartel escrito por los presos que decía acá dije el estatuto constitucional de la Universidad Nacional de San Martín entonces la primera respuesta que tuve rapidísimo fue bien en el taller de poesía que estaba la carrera de sociología y nada y la nada misma la cárcel era mayormente la cárcel común de analfabetos por un ciruja que es Ernesto Lalo Pared presidente del movimiento de fábricas recuperadas y además un personaje extraordinario arma una biblioteca en la cárcel y eso deriva después que él va a la universidad y un ciruja lleva a la universidad al penal estoy haciendo una reducción tremenda así que no lo repitan esto porque van a decir que me perdí la mitad y es cierto pero el relato sería muy largo entonces cuando vi que estaba lleno el centro de estudiantes el primer día dije claro acá vienen porque se están escapando de la cárcel porque como no acceden a la universidad por diferentes motivos esto es el único espacio que tienen para acceder al espacio usado ¿no? entonces era una cuestión geográfica era un modo de salir de la cárcel así que yo tenía que capturar de alguna manera y vale la palabra ¿no? y en el contexto que la estés usando yo tenía que capturar personajes que le dieran valor a la poesía que no tenían ni la menor idea lo que era la poesía si pensaban que eran esos versitos que aprende uno y que circulan por toda la cárcel para levantarse minas por teléfono y ese tipo de cosas bueno eso era lo que ellos pensaban que era la poesía y entonces empezaron a armar otra estética y además aprender porque lo que yo siento que hice todos estos años adentro de la universidad además ellos pidieron un taller de escritura ellos pidieron los presos yo después la universidad me absorbió a mí pero yo entré por una ventana no entré bueno a la universidad me llamo no yo la verdad que entré por una ventana y después me fui acomodando en una silla y estuvo bueno porque porque había ya una complicidad con los chicos un poco lo que le pasó a María que la casa de la poesía cerró y ella se quedó del lado del lado y voy a decir algo de lo que me hago cargo yo porque no voy a poner palabras a lo de María pero uno se queda ahí desde el lado del amor ¿no? y esto está bueno porque porque las construcciones colectivas no se hacen sin amor cuando uno pone un pie en una cárcel tiene que saber muy bien lo que está haciendo y creo que se trata de construir subjetividad y no la propia no va uno a reparar nada de uno a una cárcel como he visto muchísimo y he padecido muchísimo uno es quien es y va a transformarse como en cualquier otro lugar del mundo y va con otros abre la mano y los otros también entre todos ponemos lo que tenemos y vamos armando esto y entonces lo que fue pasando que fue extraordinario yo me di cuenta que en los primeros encuentros cuando se fue filtrando la gente que venía a la universidad y demás que había un problema tremendo con el lenguaje pero tremendo por las dos partes porque la primera vez que yo dije realmente una mala palabra y esto lo digo en homenaje al Mosquito que no está más con nosotros porque murió de sida y como bien saben ya en la Argentina en la vez se muere de sida salvo que sea su preso Mosquito yo no sé cómo dije esa mala palabra me da hasta poder decirlo pero bueno voy a hacer una confesión pública que fue reinserción y me dice ¿qué estás diciendo? sí reinserción estábamos hablando de sociología y me dice ese re de mierda nunca más lo pronuncias y yo ahí dije claro te pido disculpas porque me di cuenta que reinsertar era hacer volver a cualquier persona al lugar de donde había salido o sea si estaba robando tenía que salir de la cárcel para volver a robar y volver a entrar y que el negocio de la cárcel es un negocio extraordinario y que nadie por nada del mundo se quiere perder ese negocio entonces a los presos había que hacerlo volver y lo más rápido posible entonces uno empieza a aprender toda esa perversión en la que está dando vueltas en la que está funcionando y también cuando uno lo va aprendiendo también quiere poder hacer algo y quiere poder ser funcional a eso o sea que el lenguaje nos va constituyendo y tuvimos que ir transformando el lenguaje entendiendo cuál era el lenguaje del poder exactamente como dice María pero también había algunos integrantes del centro de estudiantes que venían de la carrera de derechos en otras unidades penitenciarias y entonces hablaban con números y hablaban con números de códigos y hablaban con leyes y yo no entendía una palabra yo decía háblenme en español porque yo no tengo la idea de qué me están hablando y entonces me di cuenta que muchas de las personas que estaban ahí vivían al pie de la letra y cuando uno vive están al pie de la letra se queda fuera de la letra no tiene letra entonces lo que yo me di cuenta era que la poesía iba a armar la palabra simbólica que es lo único que nos salva lo único que nos permite construir y restituir una subjetividad que todo el mundo tiene pero que a veces no la puede nombrar y la poesía fue eso fue lo que hizo y yo lo fui viendo a lo largo de tantas personas que fueron pasando por el taller y de muchas por suerte están en libertad replicando en los barrios dando sus talleres exactamente muy parecido a lo que ustedes cuentan ya tenemos en lo que es Cusam tenemos el pregreso tenemos el post Cusam ya estamos acompañando en barrios en villas en esto o sea el trabajo es infinito porque bueno por suerte las posibilidades son infinitas entonces lo que nosotros lo que vimos con la poesía y lo que yo experimento con la poesía es cuando las personas al principio no pueden acceder a escribir un poema porque ven que ya hay alguno que está un poco más avanzado entonces se cohiven yo lo que digo es está perfecto no escribir está perfecto escribir acá no tienen que responder acá hagan lo que se les da la gana esto es un espacio en donde pueden pueden hacer lo que quieran a partir de cualquier escritura van a ir encontrando la palabra poética va a ir apareciendo y después de varios intentos cuando les aparece un poema que solo se dan cuenta es realmente en el espacio del taller ese espacio mágico que se va construyendo es un momento de una dicha increíble y hay algo hay algo que se arma es como que que aparece una nueva cosa en ese ser humano y eso ya no lo deja más y ahí es como que la palabra empieza a crecer a crecer a crecer y junto con la palabra simbólica que van incorporando uno ve que en todos los otros ámbitos de lo que es el espacio en el caso mío específicamente en el espacio CUSAM hay ahora ya hay talleres de filosofía talleres de unas chicas que vinieron el año pasado y esto lo quiero mencionar mencionar porque pidieron un espacio y no tuvieron de la revista Le Monde Diplomatique fueron a hacer un trabajo para Le Monde Diplomatique y se coparon con el espacio y empezaron a hacer un taller de crónicas ahí adentro y entonces han logrado un material de escritura de crónicas tan increíble que el año que viene se está por publicar así que acá ya me pasaron el papelito de 5 lo que yo digo es que lo que yo más agradezco a la vida es haber tenido la suerte de haber sido convocada para para esto por todo lo que aprendí que es muchísimo y después de muchos años me di cuenta también que el espacio de la cárcel a mí me ayudó y me enseñó a atravesar un duelo a mí se murió una hija mía y de repente no es que se murió fue un borracho en un accidente vial mató un montón de chicos así que por decirlo finamente murieron un montón de chicos que no tenían que estar muertos y fue tan increíble como ese espacio a mí me contuvo de un modo extraordinario que hoy que ya pasaron varios años siento un enorme agradecimiento a lo que es mi gente en la cárcel que por suerte cambia y y nada también lo quiero hacer público porque es algo que el público no hace tanto tiempo así que eso la cárcel tiene tiene mucho dolor pero también tiene es un espacio de un tremendo amor que yo agradezco así que bueno ¿qué tal? buenas tardes a todos muchas veces no se habla del arte y la literatura así con mayúsculas y se lo ve tan lejano ¿no? uno le tiene respeto pero me parece que lo más importante es ver este lo cómo acceder a eso ¿no? yo en vivo no soy tan vivo la verdad para poder exponer y esas cosas y bueno preparé un texto un poco con lo que es mi experiencia como escritor ¿sí? que a mí me han llevado a unidades penitenciarias a institutos de menores básicamente por que han leído algún libro mío o algún relato mío para charlar así que bueno uno cuando está enfrascado en la soledad que necesita la escritura para poder concretarse jamás se pone a pensar qué es lo que nos va a dar el texto a cambio la relación con la historia que estamos narrando con esos sentimientos que vamos a compartir desde un principio tiene que ser algo completamente amoroso desinteresado si el vínculo no se da de esta forma jamás se logra algo genuino cuando escribimos estamos desnudos porque el que escribe se expone y así es como llegamos ante el lector con nuestras palabras en ese estado de fragilidad dependerá de esas manos y de esos ojos de la mirada que se esté posando en nuestra historia el cómo nos vayan a tratar si habrá flechazo o desencanto coincidencias discusiones abandono o algo para toda la vida como autor como padre de mis respectivas criaturas sé muy bien y siento que le debo y mucho a mis libros y por ende también a sus respectivos lectores hay una línea que escribió Irving Welch para su novela más famosa Transpointing que inmortalizó en su relato en off el Renton de Ewan McGregor cuando proclama el mundo cambia la música y las drogas cambian y los hombres y las mujeres también en mil años no habrá chicos y chicas solo personas me parece genial me gusta trasladar ese mismo concepto a cuando hablamos de colegas y lectores que no importa sexo edad educación ni condición social los que escribimos y los que leemos nos comunicamos de manera horizontal en igualdad desde que leo y escribo soy mejor persona estoy en paz eso ya es un privilegio en esta segunda vida que me ha dado como escritor soy muy feliz e insisto alguien muy privilegiado porque además tuve en suerte el hecho de ser leído y entonces cuando se me invita por mi oficio y por mis libros a un taller literario a una librería a una escuela a una universidad o a una unidad penitenciaria voy porque se lo debo a esas historias que escribí y también a sus lectores que habiendo tantas cosas para elegir agarraron un libro de leo yola he estado en otras provincias y en otros países en instituciones públicas en instituciones privadas en barrios carenciados y en barrios cerrados me han llevado en remis como también he cargado la sube y preguntado al chofer en donde me tenía que bajar rara vez me han pagado la mayoría de las veces ha sido a donoren y así todo siempre se da y por eso lo destaco el diálogo el respeto y la generosidad espontánea que dicen presente en ese momento compartido para que esto se logre hay que destacar una figura más que interviene entre lectores y escritores una figura que realiza prácticamente un trabajo anónimo como lo es el del tallerista o el de los profesores que acercan el material y digo anónimo porque si bien es muy reconocido y valorado de parte de los que escribimos y de los que leemos cuando ellos desaparecen cuando nos olvidamos que gracias a su laburo llegamos hasta ahí hasta esa historia y hasta ese autor fluye se vuelve natural y sin ningún tipo de impostación el hecho de leer y escribir tras las rejas el hábito de leer y escribir es mucho más que ayudar a robarla a pasar el tiempo para aquellos que dolorosamente se encuentran privados de su libertad indudablemente son cosas que ayudan a cicatrizar heridas demasiadas a cada cual su prontuario y no lo digo de forma legal leer y escribir nos ayudan a buscarnos a encontrarnos a vivir otras cosas que si no fuera por la ficción no seríamos capaces de experimentar porque de hecho en la palabra escrita es en donde más se corporiza y de forma bien pura un concepto como lo es la libertad cada libro que leemos cada uno lo termina no solo cuando llega a la última página al último párrafo a esa última oración un libro se cierra con las experiencias personales que cada lector le da a esa lectura específica desde recuerdos propios pasando por esos días en los que estuvimos conviviendo tras las rejas y como afuera cuando hablamos de lo que yo escribo lo que después se comparten son vivencias similares ante determinada situación narrada intentos de hacernos confesar cuánto de real hay en lo que se leyó cuánto de autobiográfico compartimos anécdotas de antes de entrar de dónde somos de nuestros barrios de nuestras familias y confesamos deseos anhelos y algunos hasta certezas de lo que vamos a hacer cuando salgamos tras las rejas cuando se escribe ahí sí no es como afuera no hay tiempo ni distancia para dejar macerar versos o narrativa nacidos desde lo que nos pasó aunque haya mucho corazón y alma 100% puestos al servicio de la escritura inevitablemente se tiene que ser más visceral porque hay una urgencia de expresar el veneno que es la cárcel de vomitarlo de sacárselo de encima de pelearla y de no perder ante él tras las rejas cuando uno se encuentra con colegas privados de su libertad el respeto pasa por escucharlos a ellos escuchar su obra alentar su entusiasmo rogando aunque la boca pronuncie silencio que aguanten que no pierdan eso que no dejen de leer y de escribir una vez que se instalaron como una necesidad primaria uno que tiene un poco más de experiencia en este oficio sabe que las noches que se pasaron bajo el techo del segundo hotel de los pobres como escribió Norberto Michael Romano uno de los PVC de los pensadores villeros contemporáneos y como cantan los portate bien que hoy cierran este encuentro tarde o temprano el encierro va a formar parte de la obra de ese escritor en este contexto generalmente más temprano que tarde una sección es un colega radicado en el Chaco Miguel Ángel Molfino que recién ahora a 30 años de haber recuperado su libertad ha manifestado sus intenciones de escribir sobre la década que estuvo preso pero esa es otra historia y otra decisión aquel al que le tocó perder sean cual sean las circunstancias una vez cumplida esa supuesta deuda con la sociedad siempre va a volver a escribir sobre la cárcel porque sabe que ahí adentro quedó un hermano aunque sea un desconocido sufriendo el mismo penar por donde a uno le tocó crecer y por donde uno tiene que vivir lamentablemente muchas veces es inevitable tener que incurrir en la violencia de la más primitiva porque es lo que está a mano y está en nuestra naturaleza lo tenemos todos por eso no es bueno despertar lo que está dormida y mierda que uno se despierta cuando tiene hambre mierda que uno se despierta cuando es pobre yo sí creo fervientemente en leer y escribir como anteriormente sostuve en la igualdad que nos brinda a la hora del diálogo educación dignidad y oportunidades ¿por qué carajos es tan difícil y no es una pregunta retórica ni a Dios ni al gobierno de turno es al prójimo? la violencia trae una escalada desencadena una serie de sucesos pocos afortunados destinados a un desenlace inevitablemente triste a un final malo hay unos versos de un iraquí que me parecen como lo mejor de cualquiera literatura que no importan latitud ni longitud y sí lo universal que representan el cómo son capaces de llegarle a todo el mundo esos versos dicen si la piedra pudiera resistir su deseo de volar y no se agotara de estar observando el desatino de estrellas naciendo y muriendo hay si esta piedra en mis manos pudiera resistir su deseo de volar mi hijo vive con su mamá en la costa lejos muy lejos de donde me crié yo y de lo poco que nos tocó a nosotros a mi familia me encanta ver que no le falte nada verlo bien pero sobre todo es una alegría no haber tenido que criar a un machito no tener que enseñarle ciertas cosas que iba a tener que aprender y que iba a tener que hacer sí o sí de crecer en mi barrio amén de que en la escuela y que nosotros su familia le mostráramos otras cosas escribí sobre eso en un capítulo de una novela mía que se llama Chamamé cuando mi papá lo leyó se sintió terrible muy angustiado me vino a reclamar pero vos sabés que yo hice eso que yo te hice pelear porque no iba a estar siempre ahí para cuidarte que te tenías que aprender a defenderte solo y hacerte respetar desde pibe por más que fuera solo un borrego pobre mi viejo pensó que le estaba pasando factura y nada que ver todo lo contrario él hizo lo que tenía que hacer en ese momento y ante la realidad que nos tocó sabiendo que eso no estaba bien no fue el único no fue el primero y tampoco va a ser el último en hacerlo lamentablemente un profesor me contó que dio una clase a chicos de una escuela del barrio Perusotti de Pilar y que trabajaron con este capítulo del que les estoy hablando me comentó que uno de sus estudiantes más chiquitos físicamente que es víctima del bullying se inspiró en mi Frento quítate quieto y le hizo frente a los bravucones que siempre lo joden que me lo cagaron un poco a piñas pero que le embocó un cabezazo a uno y que lo dejó sangrando y que no lo volvieron a molestar Happy M ni ahí la aposta es que este pibito no le hizo frente a nadie en estos días y en esta vida que le ha tocado en suerte por ahora pero si se animó a escribir un cuento en el que lo hacía es un comienzo me señaló este profe realidad y ficción injusticia y esperanza ¿qué quieren que les diga? yo ante cosas así ardo me prendo fuego y pienso y deseo por un lado ojalá ese nene se les pare de mano a esos boludos que me lo van a estropear un poco pero por ahí así se dejan de joderlo por otro que así como el falgos para la resaca una mamá cuidando de sus hijos cuando está en cama guardando reposo o la lealtad de tu pareja haciéndote el aguante no existe nada más sanador que leer y escribir y ya terminando y pidiendo disculpas por tanto divague para los que por ahora están adentro para los que tenemos la felicidad de estar afuera para todos una de las palabras más lindas que escuché en la vida dale bueno yo contesto rápido y le paso a María yo no tengo no tengo una respuesta si soy honesta creo que yo desde muy chica milité cuando era muy chiquitita estaba en quinto grado me iba a la Villa a la Cava a un apoyo escolar que había no sé por qué pero por otro lado no me faltaba nada yo tenía una casa tenía pero no sé me parece que la idea del prójimo me pintó así siempre no puedo decirte que lo hago ni por una religión ni porque soy buena gente ni por nada me parece que si yo tengo no sé un zapato y el otro no tiene nada le doy un zapato y tenemos vamos uno cada uno no sé pero no 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 estoy tratando de responderte sin una carga moral porque me parece que la moral es una mierda y se come todo y en la cárcel la moral tiene una boca mucho más grande así que no 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 quiero que se escuche ni un poco desde ahí y lo de la cárcel la verdad que una amiga mía que coordina talleres de lectura que es una grosa tiene todavía el mismo novio que estaba haciendo un convenio de trabajo en la cárcel con una carpintería con un convenio con Maciza con una empresa duró años ese convenio también y la novia le dice que por qué que estaban pidiendo un taller de escritura pero porque ella no iba a dar un taller de lectura y me llama a mí y me dice mirá me ofrecieron ir a un taller de lectura a la cárcel pero yo no tengo lenguaje me dijo yo le dije vos estás loca cómo no tener lenguaje no, 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 no puedo no tengo lenguaje no tengo lenguaje yo sí tengo lenguaje dejá yo lo toco yo sí, yo voy quedate tranquila yo voy a hacer algo que va a estar bueno ni idea y lo que me di cuenta que lo que tenía era un miedo que tenía cagazo a ver porque miedo porque miedo es como queda chico y no sabe lo que se perdió porque es un espacio ojo hay muchísimos espacios lindísimos yo trabajé en bibliotecas con la Casa de la Poesía también con chicos con niños y amé ese espacio no es que es la cárcel o nada es el bonde que te pasa por adelante y te subís al bonde que te parece que está bueno y el bonde donde hay alguien que tiene una necesidad vos vas ahí a compartir porque no es que pero no por una por una por una proyección así o la cárcel fue lo que pintó qué sé yo no sé vos sí, es difícil de contestar en mi caso fue fue raro yo trabajé muchos años como ocho años en un juzgado de instrucción entonces mi mi relación con la cárcel fue a partir de ese trabajo me pasó algo que para mí fue fue genial porque me cambió la vida y fue que mi primera declaración indagatoria se la tuve que tomar a una chica que caía detenida había caído detenida una chica de Bielorrusia y y para mí fue muy fuerte fue una experiencia nada que realmente me 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 impactó mucho y me hizo replantear muchas cosas por ejemplo el trabajo que tenía y y también en donde quería estar yo parada en esa situación me acuerdo que ese fin de semana la fui a visitar a la cárcel y después de ese fin de semana la visité durante toda su condena que fueron tres años y seis meses la en el año 96 fue esto que empecé a ir a Ezeiza y para mí fue fue como como una ventana a un mundo que yo no conocía no me planteaba no me interesaba no me importaba qué sé yo no sé la cárcel estaba ahí nunca me había detenido a pensar en la cárcel creo que fue esa situación la que me me confrontó con la cárcel y con esa realidad y y de alguna manera también me transformó la vida a mí digamos de golpe toda mi mi energía se cambió de dirección digamos cambié de trabajo me dediqué a a a a nada a construir un espacio colectivo que con la gente que estaba privada de libertad y con las las chicas que iban saliendo así que por qué la verdad que no sé por qué porque se me presentó en la vida y me y eso no sé por qué pero pero fue así eso fue un poco lo que sucedió mi pregunta en este caso era para era para Leo que es el que menos conozco en realidad desde el panel tiene que ver con vos contabas cuando empezaste antes de leer que también es un poco el motivo por el que por el que estás también acá que viviste en distintas circunstancias por distintos motivos yendo a condenar escritos a escuchar a compartir la escritura con personas que la la mi pregunta es más allá de lo que leíste en otras palabras qué encontraste ahí con respecto a la escritura si encontraste algo distinto a lo que encontraste en otros espacios cómo lo describías o sea uno creo que también lo quise expresar ahí en el texto es la misma predisposición como para la que vine acá o a cualquier cosa pasa que obviamente las circunstancias y todo de cada lugar al que uno va a no solo una unidad penitenciaria te dan muchas cosas y por lo general siempre son buenas es un tema de intercambio a mí como escritor yo me considero un escritor de género hay algo que creo que después van a hablar en otros paneles y que me vienen diciendo hace rato los colegas que me digan que no soy más un escritor que hace género policial porque me dice vos escribís sobre nosotros o sea hacemos literatura delincuencial no sé y tienen razón la verdad que tienen razón pero no sé es un arco y siempre es llevarte eso las formas en cómo encaran cómo hablan ciertas preguntas las cosas que uno después las trata de volver ficción porque en mi caso si bien pueden quedar adentro y esas cosas si bien te quedan tatuadas yo necesito escribirlas en una feria del libro infantil yo tengo una novela en la que cuento qué hubiera pasado si Superman en lugar de caer en Estados Unidos hubiera caído en una villa en un terreno baldío en La Matanza y se hubiera criado ahí donde me crié yo y por ese lado terminé giriando por lugares que no pensaba y estaba en una feria del libro infantil con unos chicos y nada te das cuenta que los chicos son los que quieren hablar y un poco también le pasa eso nos pasa eso a los grandes y un nene me pareció increíble que me decía usted sabe que Thor es el único que tiene que puede levantar su martillo porque es DITNO y era una pulguita así y todo y yo le digo ¿y vos sabés lo que es ser DITNO? y me dice sí ¿qué es? lo que es Thor entonces desde una cosa así que es tan luminosa algo por ahí en una unidad penitenciaria femenina una chica me contó su historia y yo le dije yo alguna vez la quisiera contar ¿me dejás? y ella me dijo que sí pero si le ponía más tetas y yo le dije y si así estás bonita loca en serio me dice no, no, no si me vas a escribir poneme más tetas que si yo si pudiera y la verdad o sea es una gran respuesta es una cosa muy bonita en cualquier lado pero en un lugar que te priva de todo que quiera ser coqueta la estoy escribiendo a la loca totalmente sí 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 110 10 pero pero bueno aplausos 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 sí escucha quizás si bien es un encuentro que tiene que ver con la estructura de la casa tiene que estar manipulada a jóvenes en un sitio de menores en general en una situación me da la impresión de laburar en penales mucho más inestable y tengo mucho menos tiempo que lo que parece que ustedes ponen para laburar en un penal porque las antenas son más cortas quería saber si han tenido alguna experiencia con jóvenes con individuos de menores que tienen algo para contar para cortar realmente me cuesta prestar los procesos que ocurren en los cárceles y vincularlos con el laburo con pequeños con situaciones bien distintas si bien estamos hablando de lo mismo con un taller de coercia con el individuo y el instituto en la plata ¿alguna cosa que nos van a contar o alguna recomendación vincular lo que han estado hablando de un mira yo acabo de tener una experiencia que todavía me queda como muy fuerte en el corazón y es estuve dando una capacitación a capacitadores en Formosa que trabajaban con chicos en situación de vulnerabilidad así estaba presentado y de repente yo fui en el marco de la feria del libro y había vinieron muchos lo que allá llaman operadores socioculturales que es una cosa intermedia entre psicopedagogos yo reproduzco lo que aprendí porque no tenía ni idea de todas estas figuras estos títulos intermedios y lo que haya y entonces desde el primer día había venido gente se había notado mucha gente de un lugar que las siglas eran CAIJU te digo porque por ahí si lo conocés o lo querés googlear que es un instituto de menores muy chiquitito que tienen chicos en guarda y uno no decían mucho pero decían que eran bueno que eran chicos sí que eran complicados que habían tenido faltas graves como bueno que había muchos asesinos bueno había entonces había mucha vuelta como mucho pudor entonces yo les dije la segunda fui durante tres meses y el segundo mes les dije armemos en campo el mes que viene yo quiero trabajar adentro de CAIJU consigan una autorización algo así hacemos un trabajo en campo entonces lo hago rápido esto vinieron los tres chicos antes me cuentan que estaban todos los operadores socioculturales los maestros los guardia los guardia el lugar y demás y había como una bajada de línea muy importante y había tres chicos los tres estaban ahí detenidos por asesinato no entiendo bien el sistema legal como funciona porque en general no tengo mucha relación pero sé que había uno que se iba a quedar más tiempo y entonces los maestros y demás que ahí tenían algún tipo de educación decían necesitamos herramientas necesitamos herramientas y no tenían ni idea de lo que era la poesía ni cómo funcionaba entonces yo trabajé me acuerdo un texto de una de una chica mendocina María Eugenia Simeon Sato un texto inédito que a mí me gustó mucho porque había estado de visita en la cárcel me había regalado su manuscrito y yo me estaba yendo a Formosa y dije esto me va a venir bien y por eso trabajé eso entonces doy una consigna pero a todos eran los grandes los chicos por supuesto estando los supuestamente detenidos el resto no iba a trabajar yo ya sabía todo lo que iba a pasar por pudor y por no exponerse y por y había un chico que por supuesto no entendían nada decían que no entendían nada y había un chico que había tenido una actitud muy osca y era muy nuevito en el lugar después me enteré y yo les iba explicando lo que rápidamente lo que podía se podía hacer con eso pero que no se preocuparan que eso era como para que ellos tuvieran una experiencia tantas experiencias que se tienen en la vida que si no que hicieran lo que si les daba ganas de hacer algo que lo hicieran era para que sus maestros supieran que se yo entonces uno se mantuvo muy al margen otro agarró un lápiz un papel y empezó a mover la mano yo lo único que veía era que movía la mano y otro escribió algo porque era el que yo tenía más cerca entonces bueno les dije les pregunté a todos si querían compartir desde los guardias lo que habíamos hecho lo que habíamos hecho entre todos y además yo me puse a intervenir lo que no hago jamás me puse también a escribir yo como para bueno si lo hacíamos todos lo hacíamos todos y entonces cuando el primero dijo no yo no entendí nada pero con una actitud muy desafiante yo me da cuenta que era a la situación y yo le digo bueno está muy bien como que está buenísimo que hayas podido no hacerlo y hayas podido seguir lo que vos tenías ganada de hacer y demás y el maestro enseguida intervino y dijo lo que pasa que acá para que ellos hagan algo lo que hay que hacer es decirles exactamente cómo hay que hacerlo qué es lo que hay que hacer darles un modelo darles un ejemplo entonces ellos ahí sí pueden hacer entonces yo lo interpelo al maestro y le digo justamente se trata de eso de armar un espacio en donde uno tire un espacio de deseo y si hay una construcción posible la van a hacer y si no algún día la van a hacer la idea es que no hagan si no quieren no que respondan a lo que se les pide y entonces así que le agradecí al chico ese por no haber hecho nada y cuando vino el otro el que movía la manito que yo no sabía que había estado haciendo le digo tenés ganas de compartir lo que escribiste y me dice de una forma ya menos desafiante y menos jodida que un rato antes me dice es que yo no escribí nada y yo me empecé a reír y le digo bueno está bien perfecto si querés compartir eso que pasó cuando movías la manito no sé cómo se llama y entonces el guardia ahí nomás dice es que él dibujó entonces me dice sí quiero compartirlo y me muestra un dibujo que yo ahí mismo y me acuerdo ahora y me dan las mismas ganas de llorar que en ese momento era la parte de atrás de un caballo pero extraordinario era un caballo extraordinario la parte donde terminaba la montura ahí había como un ser humano parecido a un gaucho indio un pueblo originario una cosa que yo no pude identificar mucho por mi conmoción supongo y aire ¿no? o sea había dibujado el poema era extraordinario es muy difícil dibujar un poema porque un dibujo simbólico es raro entonces la verdad que él se dio cuenta que mi felicitación era genuina y le dije si vos supieras lo que yo valoro eso porque yo no sé ni dibujar un redondel qué suerte que tenés y de verdad no sé dibujar ni un redondel y el otro chico había escrito algo cuando se van bueno me despido ya el chico ese me abrazaba de haberme mordido prácticamente cuando nos saludamos de entrada y yo le digo a los maestros pero con esto es que nosotros no sabíamos que él dibujaba yo le dije bueno la verdad me alegro de haber venido a hacer este trabajo a campo porque eso es lo que pasa ustedes no tienen que saber tanto ustedes tienen que solo escuchar lo que los chicos le van pidiendo y eso de ese modo se va construyendo un camino entre los dos si ustedes bajan línea nunca van a llegar a ningún lado y lo único la única pregunta que yo les dejo es si nunca funcionó ¿por qué va a funcionar lo que ustedes están haciendo? busquen otro camino para mí fue un aprendizaje con los chicos precioso precioso no sé si te sirve para algo la respuesta para la compañera que comento después se puede dar alguna información en la facultad hay equipos de diártica en la que hace mucho que trabajan en el instituto sobre todo en talleres y hay personas que tienen investigación en el instituto que tienen muchas herramientas diárticas muy interesantes para trabajar con niños y niñas incluso en la revista que anda por ahí hay unos poemas que están escritos en este taller de la facultad que están en la página 29 de esta también de esta también la podemos visitar y después ¿qué pasó? perdón que intervenga sobre la intervención esa revista se puede ver por ahora hay pocos ejemplares en papel pero la podés ver It's 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 ut com under la resistencia cv de i i theo なく Sí, nosotros trabajamos con talleres de artes y oficios. Adentro de las dos unidades de CEISA, tenemos talleres de fotografía digital, fotografía estenopédica, poesía, carpintería, tejido y telar. Y afuera de la unidad tenemos dos sedes, una en Vicente López y otra en Palermo, donde tenemos los talleres también de artes y oficios. En general afuera funcionan más los talleres productivos, que son los de diseño textil, encuadernación artesanal, cedigrafía, periodismo, fotografía, donde vienen mujeres que están con arresto domiciliario, en un programa específico que hacemos con la CNAF, que es para 25 mujeres en arresto domiciliario, que reciben una beca que les da la CNAF para poder participar. Y nuestros talleres también forman parte del programa de formación continua del Ministerio de Trabajo. Vienen mujeres que están con arresto domiciliario, con salidas transitorias y mujeres liberadas. Y todos los talleres de afuera además son abiertos a la comunidad. La idea es hacer un espacio de integración y no hacer un gueto de gente que estuvo presa, no es la idea. De hecho, la cooperativa también está formada por gente que no estuvo privada de libertad, pero que son gente que viene a los talleres y está trabajando con nosotros hace tiempo. La cooperativa, estamos recién formalizando ahora todo el papeleo. Venimos trabajando hace muchos años de manera cooperativa, pero bueno, ahora estamos formalizando los papeles. No sé si Lili, vos que sos parte también querés contar algo. O no sé qué otras cosas te interesaba saber de la organización. No, algo interesante de los talleres de Yo no fui es que los docentes trabajan en pareja pedagógica y eso es un gran apoyo entre nosotros porque más de una vez nos ha pasado, ahora yo puedo decir nos ha pasado que del otro lado, que quizás hubo alguna situación y lo interesante es que uno de los docentes pueda hablar con la persona, si es que hubo algún problema, muchas veces las chicas vienen muy tristes, o bueno, yo que estuve ahí ocho años, no todos los días son iguales en la cárcel. Entonces el taller, aparte de ser un taller de escritura en el caso de poesía o en el de periodismo, también es un espacio de contención. Entonces esto permite que la clase continúe y uno pueda charlar y ver cuál es el inconveniente, cuál es el problema y en todo caso poder ayudar. Con un poema de Sergio que muchos le conocen acá, que me parece que hoy estaría acá, si no fuese que estaba en Santiago del Estero, y en realidad dos, porque de paso ahora que Lili habló de los días iguales, Sergio tiene un poema que se llama Días Iguales, que dice, los martes 13 son tan malos como los lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, no importa el número, estar acá es siempre un martes 13, mala suerte eterna de días iguales. Y uno más que quería leer, que dice, mis amigos me quieren hacer malo, la situación me quiere hacer malo, el abogado me quiere hacer malo, la justicia me quiere hacer malo, la gente me quiere hacer malo, la vida me quiere hacer malo, los que ya no me visitan me quieren hacer malo, pero yo ya soy poeta, gracias a ustedes. Gracias.